Y, vamos entonces con 115 élites Dunlap. Saludo especial también a don Julián Rojas en Antioquia, el señor encargado de comunicaciones de la feria. Cuando viene este GP Colombia Gran Premio F2R, en este momento en pantalla, la acomodación de este gran número de pilotos. Son los mejores pilotos de esta cilindrada, son los más experimentados. Los tiene usted en pantalla en este momento, como fue la clasificación, donde Juan Andrés Marín, piloto del Valle, lleva la primera posición, seguido de Jason David Lamilla del Cauca, John Mario García nuevamente del Valle, Andrés Felipe Cerna, el famoso Pipe Bala, Juan Pablo Galvis del Putumayo, Juan David Rivera de Nariño, Sebastián Peña de Nariño, Eddie Ríos del Cauca, Mateo Castellanos del Cauca, Juan Camilo López, Johan Camilo Giraldo, Valentina Martínez, Jorge Bernal, John Núñez, Andrés Santiago Hernández, José Sebastián Guzmán, Guilomar Nicolás Ruiz, Daniel Alberto Pulgarín, salen al warm-up en este momento. Y esta es la última carrera a la que vamos, se pasa el tiempo muy rápido. Muy rápido, son las 2 y 30. Vamos a darle trámite a esta última carrera. Si producción nos confirma, si lográramos por lo menos Super Sport en este momento, sería muy interesante porque hay un gran duele y eso es una sola carrera, no tiene segunda carrera. Y sería el broche de oro para cerrar este gran premio F2R, el GP Colombia, en donde los pilotos más aguerridos del país están. Están en este momento dándole tránsito. Super Sport va después de esta categoría que me está preguntando acá por interno. Un saludo especial a Juliet Trujillo. Cuando vamos a dar inicio a la categoría 115 Elite Bin Lab. Acá otro saludo a el amigo Andrés Guzmán, Motomoteros. Oiga, no se olvide, hay mototurismo con FedeMoto. Quiere enterarse más, vaya a las redes sociales de FedeMoto. ¿Tiene dudas? Escríbanos, escríbanos por interno. Díganos qué dudas tiene y nos los llevamos, nos los llevamos de una vez para ese mototurismo. Son solo 100 motos las que pueden ir, máximo 200 cupos y contamos acompañantes. O sea, en la misma moto dos personas. Mientras se acomoda está 115 Elite Bin Lab. Y es muy fácil para que usted lo tenga presente. ¿Qué tiene algún costo? Sí tiene un costo. Para una sola persona, 80 mil pesos. Si va acompañada, 130 mil pesos. Eso le incluye la alimentación, la estadía en el desierto. Vamos a acampar. Se le da el espacio para que acampe. Va a haber hasta zona de hidratación. Y si quiere saber más, pendiente de las redes esta semana. Porque arrancó 115 Elite Bin Lab. Grandes protagonistas. Ahí viene Juan Marín. Juan Marín con el 528. Lo seguía de Vídez Ríos con esa tabla roja del número uno. Esa tabla roja del número uno solo la usan los campeones nacionales. Solo la usan los campeones nacionales. Porque para ellos está ese mérito por estar precisamente siendo los que más destacan en sus categorías. Vamos a continuar en el trámite en este momento. Cuando tenemos en la punta. Y acá nos hace la observación la señora de verde. Tenemos en la punta el piloto 2-10 en la punta. Cuando tenemos también ese tablero rojo con el número dorado. Vamos a ver cuando ya van para el sector de los mixtos cruzando. Va Juan Marín en la punta en este momento. Uy, hay pelea por la segunda posición. Vamos viendo. Vamos, 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 vamos en este momento. Dándole trámite de orden al día. Vamos dándole orden al día. Primera vuelta. Se cumple la primera vuelta. Acá vamos a conocer los tiempos de primera mano. ¿Dónde están todos, todos los tiempos de cada uno de estos pilotos? Primero Juan Marín. Segundo John Marín García. Tercero Pipe Bala. Cuarto Jason David Lamilla. Quinto Juan Pablo Galvis. Sexto de Dier Ríos. Séptimo Johan Camilo Giraldo. Valentina Martínez en la octava posición. Guiomar Ruiz en la novena. Y en la décima Juan David Rivera. Son los diez primeros pilotos de esta nutrida categoría. Vamos así con esta transmisión especial de Canal VIP. Uy, qué video el que estoy viendo. Un abrazo a Juan David Alonso. Nos comparte un video con su abuela viendo la carrera. Con su mamá, perdón, que está acostada. Está con COVID según nos dicen. Pero está pegada a la transmisión. Un saludo a la mamá de Juan David Alonso. Grato ver este tipo de publicaciones. Y esto es la fiesta del motociclismo. Esto es la fiesta del motociclismo. Acá en el Gran Premio C2R. El GP Colombia. Usted lo vive en la segunda válida. Y espere las sorpresas que vienen para el próximo Gran Premio. Si quieren les adelanto cómo se llama el otro Gran Premio. Pero eso se los digo al final de la transmisión. Cuando en pantalla tenemos a la punta al 1-6-6. 1-6-6 es el piloto de la punta. Uy, Juan Marín. John Mario. ¿Quién pasa primero? John Mario. Juan Camilo Giraldo. Juan Andrés Marín. Pipe Oala. Jason David Lamilla. Valentina de Díaz. Valentina recupera dos posiciones. Cuando Juan Andrés Marín pierde una. Pipe Oala se mantiene en el cuarto. Así es como Andrés Felipe Zerna. Continúa en la cuarta posición. Vamos en este momento viendo esta 115 Elite Doom Love. Saludo especial a los amigos de Doom Love Latinoamérica. que son los que nos acompañan, los que siempre están haciendo el proceso de hacerle acompañamiento al motociclismo en Colombia. John Mario García lidera esta categoría. ¿Dónde? La piloto 429. Oiga, Sandra Vélez. La piloto 429. Una mujer se les adelanta a toda esta jauría de leones. La piloto Valentina Martínez. Que destaca en esta categoría. Y es que no la tiene fácil. Si usted va a las poblaciones del país donde hay cartódromos y se desarrolla cualquier válida de velocidad. Usted escucha un Lamilla. Dice, uy, un monstruo. Escucha un peligrito que es ese 210 que usted ve en pantalla. Escucha un Juan Marín. Escucha nombres así. Usted dice, uy, está bravo. Eso va a estar bueno. Por eso es que es tan significativo. Pero le cuento que John Mario García coge el 210. Se le agolabosa a John Mario ahorita. Si usted estaba pegado a la transmisión. Cuando John Mario llegó a la entrevista que le hicimos en la parte baja. Se le escuchó la voz entrecortada cuando habló de su papá Peligro que hoy no lo está acompañando. Lastimosamente hoy no lo está acompañando al señor Mario García. El famoso Peligro en zarzal. Un saludo especial, Mario. Caída de dos pilotos al fondo. ¿Cuándo continúa este lote de cinco pilotos? Cinco pilotos. Cinco pilotos que están dando el todo por el todo. 210. 528. El que viene con el número uno es Pipe Bala. Si no estoy mal, que ya va en la segunda posición. Van por la zona del curvón. Llegan a la recta. Llegan a la recta. Nos van a dar repetición de la caída. La caída. Siempre fue dura la caída. Edier Ríos se caía. Creo que es el piloto que queda ahí en pie. Edier. Si no estoy mal. Cinco pilotos en punta Sandra Vélez. Usted que se ha comido las uñas acaba de llegar sin dedos a Antioquia. Vamos viendo cómo peligro se les va adelante. El 210. Seguido de Pipe Bala con el 7.7. Uno de los de la caída fue el 145. Ya les voy a confirmar el nombre del piloto. 145 es Juan Pablo Galvis. Es uno de los pilotos más chiquitines. Ahora tengo la milla en la primera posición. Esto cambia de un momento a otro. Valentina viene adelante. ¿Qué pasa acá, señores? Esto está cambiando muy rápido. Y no me doy cuenta. Muy rápido. Juan Marín a la primera posición. Adelanta por fuera. Lo escolta Valentina. Lo adelanta John Mario a Valentina. Van a la zona del Curbón. Peligro de estar gritando en zarzal. Viene acá la zona del Curbón. Va a la recta del autódromo. Donde estos muchachos dan el todo por el todo. Juan Marín del Team Beatrix a la punta succión de John Mario. Lo adelanta a todos. Échele pipeo a la con ese 107. Señores, Valentina a la punta. ¿Quién va a ganar? Cuéntenos en sus estados quién va a ganar. Cuéntenos en sus estados quién va a ganar. Ahí está. El primero. El primer hombre que le abramos nosotros acá la historia que nos responde a Instagram. Eitequete a Fe de Moto y a Beatrix. Y a Dunlop Colombia. En su historia diciendo quién va a ganar y le acierte. El primer hombre se gana el reloj. Y la primera mujer que le acierte se gana el reloj de mujer. Se los pongo así de fácil. Esa es la dinámica. Si usted acierta el número uno de esta carrera, que puede ser Valentina, puede ser Pipe Bala, puede ser La Milla, puede ser John Mario. Aciértele. Y el primero que veamos que le acierte es ese ganó el reloj. Se lo vamos a decir por interno. Y obviamente vamos a postear quién fue el ganador en las historias de Fe de Moto. ¿Qué tiene que hacer? Hágase un history de Instagram. Usted mismo diciéndonos. Para mí el ganador de 115 de élite va a ser fulano de tal. Y ahí en ese estado, usted, en esa historia, usted va a etiquetar Fe de Moto Call Dunlop Colombia. Y va a etiquetar a Vitrix Original Parts. Es así como se gana en este GP Colombia. Gran premio F2R. Recuerde, pegado a las redes de Fe de Moto que se viene Mototurismo. Mototurismo para los amantes de las motos. Su servidor también va a estar en esa rodada con ustedes. Va a estar el presidente de la federación acompañándolos. Él ya hizo la ruta. Ya subimos un video a las redes sociales esta semana. Donde usted ve, él ya hizo el trazado al desierto de la Tatacoa. Y mostró un poquito de lo que vamos a tener. Vamos entonces. En este momento. 115 de élite de umlo. Pasa el uno. Pasa el otro. Vamos que te llevo. Vamos que no me llevas. Y ahí estaba la salida que nos compartía David Gómez. En este momento me está llamando Davicho. David Fernando Urbano. Ahorita vamos, Davicho. Ahorita lo busco abajo. Que estamos en transmisión. Pipeo a la Juan Marín. Pipeo a la Juan Marín. Valentina. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Valentina en la punta. Señores. Primera mujer que le acierte en la historia de Instagram. Etiquetando a Pebemoto Call. Etiquetando a Beatrix Original Park. Y etiquetando a Unlob Colombia. Y le acierte al ganador de esta categoría. 115 de élite. Señores. Se lleva al reloj. Esa primera mujer. Y el primer hombre que haga lo mismo y le acierte. Se lleva al reloj para hombre. Y así les damos los premios. Solo por estar pegado a este GP Colombia. A Sandra se le va a salir el corazón. Está que no puede la emoción. Acá cuando vemos en la recta. Peligro en la punta. Vamos en la punta. Y es que la alegría de Sandra. No solo es porque corre por Antioquia. Sino porque. Como Sandra hace parte de la Comisión Femenina de la Fin. Está pendiente de todas esas mujeres. Que se meten a competir. Que dan el todo por el todo. En pantalla Pipe Bala. Otro de los protagonistas. Pipe Bala que toma la punta en este momento. Escoltado de Juan Marín que está sondeando. ¿Cómo está eso ahí atrás de él? Señores. Es bastante lo que hacen gritar estos muchachos. Les cuento. Es bastante lo que hacen gritar. Van todos. Háganle acelere. Métase. Uy. ¿Qué pasó ahí? Peligro. Le dice aproveche la succión. John Mario se está llevando a Pipe Bala. Y le dice hágale mijo que acá es la succión. Hágale pues. Acá es la succión. Se van los dos. Se escapan del lote. John Mario primero. Segundo Andrés Felipe Serna. Pero si yo les digo Andrés Felipe Serna. Muchos no saben quién es. Es Pipe Bala. Van los dos en la punta. John Mario y Pipe Bala. Salen del curvón. Van para la recta. Van a la recta principal del autódromo. Dos vueltas. Dos vueltas. Dos vueltas para terminar esta transmisión. De www.canaljip.tv y Claro Sports. ¿2, 10 o 107? ¿Quién va a ganar? Ya me confirman que vamos a cerrar la transmisión con las impresiones de estos pilotos. De estos pilotos que son protagonistas. Qué gran carrera en 115 élite. Dunlop. Señores. Qué gran carrera. Pipe Bala y John Mario. Zarsal se está poniendo de pie en este momento. Me imagino en la casa de los García. ¿Qué está pasando en Zarsal en este momento? Mario debe estar de pie. Debe estar gritando y toda esa cuadra va a estarlo escuchando. Vamos con John Mario y Pipe Bala. ¿Quién va a ser el ganador? Andrés Felipe Serna o John Mario García. En esta 115 élite Dunlop. El día de hoy. Gran premio F2R. La feria de las dos ruedas. Que está en su capítulo digital. Vaya a www.frdigital.com Vea que tiene la feria que hoy cierra. Hoy cierra la feria. Coincidió con el GP Colombia. Por eso apoyan el GP Colombia. Están muy metidos en el motociclismo. Ya no solo de calle sino ahora el deportivo. Vamos a irnos con la última, última, última vuelta del día de hoy. Y cronometraje nos dice que el primero es Pipe Bala. Andrés Felipe Serna. Me dicen que se pinchó Valentina. No le provoca llorar a Sandra que se le pinchó la niña cuando iba de primera y salió de 12. En pantalla tenemos a Juan Marín el 5'28". Última vuelta. Lidera Juan Marín. Y Juan Marín del equipo Vítrix. En este momento. Uy, se les metió Andrés Felipe. Pipe Bala al frente. ¿Cómo va a terminar esto? La primera mujer que en sus historias le adivine. No se vale si después de terminar la carrera sube en el estado. Yo una vez les digo. La primera mujer debe subirlo viendo la transmisión para saber qué fue en tiempo real. Igual acá el orden de cómo nos llegan las historias lo sabemos. Pero acá vamos a conocer al ganador, 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 ganador de este 115 de élite. Doom Love en el Gran Premio F2R. El GP Colombia lo vive y lo siente gracias a Claro Sports y a www.canalbip.tv. Vamos, 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 vamos a ver los ganadores. Los rezagaron a estos muchachos. Y acá les cuento. Acá es el todo por el todo. Bandera cuadros, bandera cuadros, bandera cuadros, bandera cuadros, bandera cuadros. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Según cronometraje, primera posición John Mario García, segunda Andrés Felipe Serna y tercero Jason David Lamilla. Nos vamos para abajo con los protagonistas. Lastimosamente Valentina se pierde el podio por ese pinchazo. Y nos vamos a hablar con los protagonistas para darle cierre a esta transmisión. Ya en la planta ha bajado, venimos acá con los protagonistas de la jornada. Ahora vamos a esperar a los tres protagonistas. Tenemos a John Mario, Andrés Felipe Serna y a Jason David Lamilla. Ahí llega Pipe Bala. Llega acelerando. Vamos a hablar con los protagonistas. Andrés Felipe Serna, que casi nadie lo conoce por ese nombre. Si no lo conoce en Sport Pipe Bala, cuéntenos, ¿cómo le fue Pipe en esta carrera? ¿Cómo la vivió usted? Uy, no. La carrera una chimba, una chimba muy, muy, muy reñida. Demasiado, demasiado buenísima. Muchos pilotos buenos. Fue una carrera, una carrera demasiado, demasiado luchada. Luchada muy buena, muy buena. Muy contento. Quiero agradecerle a todos los amigos que me ayudan y que me apoyan con su granito de arena. Dios los bendiga a todos. Y usted estaba corriendo en una moto campeona, ¿no? La Gabriel Trujillo. Así es, gracias, Pipe. Termina de llegar. ¿Qué se nos hizo? La milla. Jason, venga, antes de irnos con peligro, cuéntenos usted, ¿cómo vivió esa carrera que estuvo tan reñida y disputada? No, muy contento, gracias a Dios. Ahí vamos con la moto, la primera carrera acá, pero todo muy bien, gracias a Dios. Vamos a ir mejorándola poco a poco para ver cómo nos va para las próximas carreras. Usted que es protagonista de podiums en los cartódromos y acá cada vez se meten más categorías, ¿cómo ve esa competencia en esta categoría que está en reñida? No, muy, muy dura, muy dura, pero pues gracias a Dios pudimos ocupar la segunda posición. Nos tocó tirarnos ahí duro en la última curva para poder meternos en el podium. Felicitaciones a la milla. Y ahora, vámonos con este muchacho, el de zarzal. Lo felicitan. John Mario, sabemos que la emoción está alta, piloto del valle. Me imagino a su papá, Jan Zarzal, ¿no? ¿Cómo estará allá gritando y saltando? ¿Cómo vivió usted la carrera? Oiga, primero el uno, luego el otro, luego el otro. Juan Marín, Pipe Bala, la milla, Valentina, Valentina se pincha. ¿Cómo vivió usted eso desde adentro? No, la verdad, como dije ahorita, todos se lo debemos primero que todo a Dios, a los mecánicos, a los patrocinadores, que sin ellos no pudiéramos estar peleando los primeros puestos. Y una carrera definitivamente muy dura porque no sabía qué hacer, si me adelante, si me atrás, y no sabía qué hacer, la verdad. Solo esperé las últimas vueltas, estudié un poquito y lo que tenía planeado dije, vamos a hacerlo. Si es para mí, es para mí, me lo va a guardar Diosito y ahí me lo guardo. Qué bien, John Mario. Cuéntenos, ¿quién le prepara la moto? Retificador Italia, en Cali, los mejores. Gracias, John Mario, descanse y disfrute este logro que tiene hoy, que fue una carrera muy brava, hermano. Bueno, señores, esto es el GP Colombia, así es como se va a finalizar esta transmisión. Gracias a usted que nos acompañó, gracias a usted que participó de las dinámicas, gracias a usted que estuvo conectado con nosotros. Recuerde, si usted quiere saber del motociclismo en Colombia, vaya a las redes sociales de Fedemoto, simple, arroba Fedemoto Call, así nos ubica en Instagram y en Facebook. Si va a Twitter, Fedemoto, si va a YouTube, tenemos un canal de YouTube que se llama Fedemoto. Siga todo lo que hacemos, siga todo lo que hacen estos muchachos, que son los que hacen un gran esfuerzo para estar acá. Muchos de ellos sacrifican muchas cosas de su vida para estar en este deporte que aman mucho, seguir siendo protagonistas, lograr estos triunfos que tienen tantos. Así se crean las leyendas del motociclismo en nuestro país y hasta este momento los acompañó Javier Garzón de la Federación Colombiana de Motociclismo. Como no se olvide, un último detalle, mototurismo con Fedemoto. Mototurismo, esta semana nos vamos al desierto de la Tatacóa el sábado 24. ¿Quieres saber cómo? Escríbanos a las redes sociales de Fedemoto. Gracias por acompañarnos, gracias al señor César Díaz en producción, gracias a CG Producciones, gracias a Claro Sports y sobre todo gracias al Ministerio del Deporte que nos ha acompañado. Y como lo decía John Mario, gracias a Dios que nos tiene acá y nos permite hacer todo esto. Una buena tarde, que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias a todos.